bienvenidos a los whiskochos bienvenidos whiskocheros hoy estamos sentados y no significa que vamos a hacer un versus hoy vamos a hablar de nuestro whisky del año 2018 el año pasado hicimos este vídeo y la gabulin 16 años fue nuestro whisky del año por razones bastante personal es como nosotros decidimos según el recorrido de todo el año cuando miramos hacia atrás nos preguntamos qué whisky como que marcó que impactó cuál hizo más impacto y este año no es diferente porque el whisky nuestro whisky del año no es necesariamente el mejor whisky que aprobamos de este año pero ese es un whisky que también marcó nuestro viaje nuestro recorrido en el mundo del whisky en una manera muy particular y también es un whisky que nos gusta bastante hemos probado muchos whisky este año y buenísimos mucho mejores que este whisky detrás de este efecto pero cuando hago memoria del año me traen dos momentos específicos causados por este whisky y el resto de las botellas que probamos no recuerdo nada tan memorable así el sabor es guau amazing whiskies pero en vivencias dots este whisky entonces el whisky del año dos mil diecisay ocho de los whisky de huiscochos es itious no se lo esperaba할án shirts of highland cream afines habrán algunos whisky que están como que está pasando la gente que asistieron a algunos de los eventos aquí en panamá van a entender más pusimos este plan contra otro plan famoso de 18 años recordemos que esto no tiene edad no tiene edad y no tiene tanta fama exacto éramos 25 personas más o menos y todos había gente avanzada del mundo del whisky había gente principiante del mundo del whisky todos quedamos con la boca abierta incluso nosotros nosotros más lo superior que en esa comparación quedó t-shirts yo voy con t-shirts muchos años porque como como joven estaba leyendo historias de las bandas de punk rock en inglaterra irlanda y por algunas son dos whiskies como salieron mucho powers y t-shirts no sé por qué porque uno es irlandés y el otro es escocés pero el t-shirts el nombre salió mucho y tenía muchos años mucha curiosidad de probar t-shirts y también cuando lo aprobó para primera vez me gustó bastante entonces tengo como este este cariño a este whisky full apoyando a t-shirts para que que hace su comeback en el mercado también tiene una tapa sencilla sencilla no hay ni siquiera el dispensador ese de plástico nada nada y este bueno está la nueva presentación yo creo que no he probado ningún t-shirts de esta presentación de este label vamos a ver vamos a ver si sigue igual ahora t-shirts es baja de la compañía vimsumtory mira que este olor está el ahumadito sabemos que teachers utiliza mayormente la malta de art more art more distillery y una de las cosas grandiosas de este blend es que tiene 45 por ciento de contenido de malta que eso es como el doble de los blends y por eso que se lleva a la mayoría de los blends y mira que no dice nada lo dice no lo dicen no lo dicen eso es sencillo como humilde si 30 30 otras maltas en su mezcla wow si y la fama de art more es que es whisky highlands ahumado con turbo si el ahumado está full si ahumadísimo pero mira que también le siento un poquito de ese faint de ese como el en la nariz del crey a la chica un poquito de eso de ese miri si te entiendo pero pero mucho como miel caramelo el motivo la verdad el género solo la nariz es difícil pensar que esto es un blend o sea si te dicen adivina si hay narices que son reveladoras inmediatamente probemos el wiki del año teachers no decepciona no decepciona para nada y está ahumadísimo como está ahumado tiene o sea pica está ahumado está ahumado está ahumado y de verdad señores si ustedes han visto tomar muchos wikis este año escogimos el teachers por razones de cuál fue el que nos marcó pero sinceramente este blend yo pienso que es la mejor inversión si esta botella que cuesta esto puede costar menos de 20 dólares si en panamá en panamá esto un litro puede costar como 18 dólares algo así si yo no yo yo no veo ningún razón que esta botella no está en todos los bares casas yo creo que la razón es yo creo que la razón es la misma por la cual su precio está tan bajo porque no le han metido tanto mercadeo pues apenas le metes a ese mercadeo ese precio sube si puede ser por eso porque bueno la intención este whisky está full en aumentado con nosotros a cualquier whiskochero que quiere como aumentar su su bala en la casa si whisky de calidad buen precio que es fácil bajar la botella con los amigos con los familiares en las fiestas y humo solo nunca falla nunca falla especialmente esas reuniones donde va a mucha gente entonces tú dices no 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 esta botella de la froid 18 mejor no la llevo para allá o esta botella de mccallan 18 mejor no la llevo para allá etcétera la gente no van a apreciar que tú sabes que esa botella va a durar 20 minutos lleva tus t-shirts si esto no va a decepcionar a nadie va a sorprender a muchos eso es lo bueno si va a sorprender a muchos y bueno agradecemos a the winery porque lo llamamos y le dijimos quiero que sepas que nuestro whisky del año es un whisky que ustedes distribuyen así que si están dispuestos quiero saber que es sorprendente para ellos para ellos t-shirts en serio wow como no y bueno nos patrocinaron la botella así que un abrazo a javier y a los amigos de the winery the winery queda en panamá está en el barrio de puntapaitilla y ellos son también los que distribuyen mccallan así que si están por aquí por el área pasen por esa tienda y también algo más de t-shirts tiene tiene su historia como como es esto es una es una marca de que se empezó como en mil ochocientos treinta y treinta con cuando abrieron el mercado y cambiaron las regulaciones y ya que el señor william teacher empezó a vender whisky el excise act si empezó a vender whisky después con sus hijos después en glasgow en glasgow en la tienda de su esposa en la tienda de su esposa exactamente y después abrieron con los hijos un bar que se llama un drum shop porque el drum es la medida pequeña de un trago ahí en escocia y bueno compra medidas pequeñas de trago y no llegas con tu jara o botellas para llenarla con la barica ese bar estuvo el mismo lugar como hasta los 90 como si me parece haber leído que en 1991 ese bar en serio se mudó a otro lado algo así y bueno después abrieron la destilería artmoor y en los 60 compraron glendronach ajá yo estoy muy 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 ansioso a probar artmoor que nunca lo he probado todavía esta es una de las destilidades en mi en mi pocket list sabes lo que quiero conseguir este es el teachers highland cream 45% de contenido de malta es muy alto para lo que se estila después está el teachers origin tiene 65% de malta ok hay un teachers 50 que es aquí 50 50 hay un teachers 25 y hay un teachers single malt que en realidad es un armor single malt ajá señores esta noche espero que tengan su año nuevo la pasen increíble si ven este vídeo que lo estamos poniendo temprano para que vayan y consigan su teachers digo estoy seguro que tienen una botella más especial reservada para su año nuevo pero quizás con un teachers pueden retener a toda esa multitud en la multitud que le va a caer a su otra botella no falla de verdad le deseamos un feliz año nuevo desde aquí desde los huiscochos y en 2019 ¿cuál es tu whisky goals para 2019? whisky goals ok una botella de jibiki 17 quiero un caolila un culila de edad alta no? 15, 17, 18 últimamente estaba pensando en eso y quizás un lafreude 18 años ¿y vos? centeno vienes duro en el centeno duro en centeno y bourbon y centeno y whisky helandés ese es como estoy más enfocado en este en el mundo escocés quiero un Deanstone y Artmore Artmore y Longmore estos tres quizás bueno Hazelburn Hazelburn si para probar tengo mucha curiosidad de estas destilerías y también también hay como un par de craft destileries de Escocia como que no sé cómo pronunciar sus nombres pero son pequeñas y trabajan con Terual en Escocia contra toda la industria que dice que comprar las cebadas de las tres compañías que las venden está cool y están haciendo cosas interesantes en Escocia Elon viene rebelde 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 2019 lo veremos rebelde pero bueno aquí estamos balanceados porque ya me escucharon a mí si yo dije y Vicky dije Julila y quiero agregar un Okentosha en 18 años lo he estado lo tengo en la mira lo tengo en la mira y tu sabes que? más Glenn Goyne en mi vida no va a ser claro sabes que hace rato no sacamos el Glenn tu sabes que? nosotros nos merecemos Glenn Goyne 21 años se merece un episodio moderno si porque tenemos un episodio anteriormente pero eso es desde los inicios si creo que y ahora hemos experimentado hemos evolucionado hemos probado mucho mas whisky así que un Glenn Goyne 21 puede ser si más Glenn Goyne en mi vida jajaja eso es necesario yo creo que también vengo duro en el mezcal en el dos milésima vez si bueno ron vamos a ver ay este señor ha estado estoy ha estado tomando este baño de tina de ron jajaja ya verán ok jajajajaja hey feliz año huicocheros ¡Woohoo!